Yo no diría que todavía se puede evaluar porque fue una experiencia tan fuerte que va a requerir tiempo como para evaluar y que se afloje un poco todo el trabajo hecho pero en principio estoy más que feliz de haber hecho Farsantes he aprendido una enormidad, creo que mi oficio se sintió muy enriquecido y acrecentado y mi entendimiento acerca del trabajo también Fue un año muy fuerte, muy intenso, de mucho trabajo con unos compañeros excelentes, con dos equipos de trabajo increíbles a muchos ya los conocían, pero llevo unos compañeros hermosos actores por suerte Ana termina bastante bien, bastante recuperada de su elección bastante contenta con sus nietos que va a tener bastante recompuesta de todos sus desastres y sus desesperaciones habiéndose alejado de Miguel Ángel, que tanto mal le hizo a ella y a todos así que me parece que viene una persona que termina como bastante mejor de lo que empezó pero no fue en vano bueno, el final de Fabián es en familia como empezó pero las cosas a esta altura del año ya cambiaron muchísimo han pasado una familia que ha vivido cosas tremendas y cosas realmente muy lindas y sobre el final se avecinan buenas noticias, una especie de encuentro en comunión con personajes que surgieron también en el medio de este proceso la verdad que contento como actor y desde el personaje también con cómo va terminando esta historia y va cerrando sobre el final del año está muy bueno el elenco, los compañeros con los que me tocó trabajar el equipo técnico, digo eso es un buen ambiente donde poder trabajar y defender lo que uno cree de la actuación para tenerlos a todos juntos eso es un regalo así que supongo que por eso existe la palabra gracias hay que agradecer hacer lo que uno cree que debe hacer y encima tener un regalito como este permiso he hecho creo que dos mil y pico de escenas y la verdad es que se agradece enormemente el lujo de que uno pueda grabar, probar, proponer tanta cantidad de escenas así que estoy muy muy fascinado por el equipo de dirección, de producción todo lo que tiene que ver con el equipo técnico yo siempre lo había sentido desde Tratame Bien lo he comprobado en el Pintero y lo vuelvo a comprobar acá en el Jarsante que yo me siento muy muy agradecido de trabajar con esta gente estoy muy feliz fue un programa que significó mucho para mí para mi oficio de actriz yo lo disfruté mucho me parece que es un producto que es muy atractivo que a mi tuvo muy buena recepción en la gente y que para mi fue... lo disfruté disfruté este personaje disfruté de venir a grabar con mis compañeros estoy contenta la verdad para mí fue un privilegio total desde el comienzo ya el proyecto era súper atractivo y a esta altura puedo decir que me dio muchísimas satisfacciones fue diría yo mucho más de lo que me esperaba lo he pasado muy bien acá en Polca se labura de primera el elenco de lujo con el que me tocó laburar la verdad es que estoy muy agradecido por esta oportunidad estoy muy agradecido a Adrián a la gente del canal que haya confiado en mí para encabezar este programa no sé qué decir quiero llorar feliz perdona que no te creas me parece que es teatro no te creas y no te creas nos vemos Gracias.